Fíjense bien en el diputado del Verde Ecologista, Juan Carlos Natales del Congreso de Puebla, busquen ahí el video, cómo se pone a defender a la clase política y lo dice, tanto apoyo que he dado, hijos de la chingada, nada los llena y me están echando chingazos. El viejo pues ya saben que se toma las fotos y nomás le hace a loco y la gente ni recibe los apoyos. El Partido Verde está queriendo jugársela de que está donando mucho y un apoyo increíble a los damnificados, por eso es que le están echando chingazos al PRI, al Partido Verde y a todos, al Graco Ramírez, véanlo al viejo, está hablando con el micrófono y al pinche viejo, chinga tu madre viejo culero, le gritan. Tú eres un farsante, bájate de ahí, agarra la pinche pala, puro hablar y tomarse fotos nomás, igual que el Peña Nieto y así los traen. Es bueno eso, que el pueblo razone y no se sienta como esclavo de ellos, que se pongan a chambear los hijos de la chingada, quieren dar órdenes y estar en la televisión y en los periódicos diciendo que ellos ayudaron, que son la gran chingonería. Son puras mentiras, se están robando el dinero, los viejos, los fondos para el desastre, ni se ven. Están pidiendo ahorita a Peña Nieto la iniciativa privada y las constructoras de OHL, que están acusadas en sobornos, ahí andan. Fíjense nomás, con esas pinches constructoras corruptas, va a estar el hinojosa Cantú, la mierda de Carlos Slim, y ahí lucrando todos los cabrones, van a decir, vamos a reconstruir a México y agarrar las banderas para manipular para las elecciones. Luego sale el INE, que no quiere quitar un spot del PRI, que utiliza la imagen de Peña Nieto. Fíjense cómo son los hijos de la chingada. Pero yo me acuerdo que el INE le dijo a López Obrador que quitara el spot, es más, lo quitaron, uno donde le echaba chingazos a Peña Nieto y a la pareja presidencial y que la chingada. Fíjense cómo el INE se hace pendejo ahorita y anda ahí también haciéndole a loco. Así se va a estar marcando la línea política desde el gobierno, muchacho cabrón, es hora de que abran los ojos ya. Déjate de estar pensando que el pinche INE va a estar del lado del pueblo y que el PRI y el PAN y ese frente mamón, ahorita que están dando donaciones, que es dinero tuyo de los impuestos. Esos viejos no están dando nada, agarra la pinche onda ya, muchacho.